Me pide, está de vuelta, me prende en mi orquesta Microfeneza, oíros infestados, creando estilo duro y tu tra Canto guila yo de rojo y en esto me entrometo Estoy y vuelvo cuando me huye de ese gueto Mira que se ven en la Biblia los cilientros Yo solo me siento en vivo y te molesto Mira ahora que sobresales del resto Aunque me ponga la mebuja, usted me hable en coa Mira me jagueo un hueco a la evolución Aquí el frente, el frente, la escribo Con el sentido primero y con el sentido sexto Y si me habla y picao a suro, y si me habla y picao a suro Y le da y corte el habla, comandando un convento Estoy y se ve y la habla, comandando un sentido honesto Y de la agua tú, me supo, escribo, la grabo, lo borro, me olvido Raza, pastilla, pata, tiempo, sí, sí Eres en la virtud, estamos en el pente, sigue de vuelta Manchando el papel, estamos de vuelta, no lo hace Aprestamos el castillo pa' que empiezas la fe Eres en la virtud, campen al pente, sigue de vuelta Manchando el papel, estamos de vuelta Aprestamos el castillo pa' que empiezas la fe Manteniendo la raíz del meino por los bandidos Me cae el quiero con mi espíritu, saco de Mario Lee Real desde el inicio, rabia fuera del juicio Con la acera, no pasas de ello, cacho culo con el precio Presioné, con cara de espanto, al folio, salchando Benito, saco, ahora apuntamos a tu sien, como piste el campo Aprestamos el rasgo de milenio, este bajo el paco Aprestamos el tiempo, mi estilo no fallece En esa mierda y el cabrón ya lo sabe La esencia de las calles, patienes, y sobras importantes Que el argumento no le sale, que el argumento no le sale Me dan dos kilos, puro ras de ría, yeah Me dan dos kilos, puro ras de ría, yeah Disciplina, hay que jugar en el lugar No hables de técnica, si no tienes plástica 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 Encerrame, que nos hacen el pisteje de vuestra Manchando el papel, estamos de vuelta No lo vas a creer, apretamos el gatillo Pa' que pierdas la fe Eso es como aquí, algo que fui De esta de vuelta, de frente a mi orquesta Dicto de lesa Que el argumento, se iniciando esta fecha Alcoquí, algo que fui De esta de vuelta, de frente a mi orquesta Dicto de lesa Oigo, que el argumento, puro ras de ría, yeah De esta de vuelta, de frente a mi orquesta